Hola amiguitos, ¿cómo estamos? Soy Daniel Ramírez Rivera, mejor conocido como Payasito Riverín Youtuber. Hago este video conmemorativo al día 10 de abril. Bueno, aquí en lo que es Yautepec, Morelos, en todo Morelos, el día 10 de abril se cumple un aniversario, otro aniversario más de su muerte, de nuestro gran revolucionario, uno de los tantos revolucionarios que hemos tenido en México, y sobre todo Morelos, luchador de los campesinos, su luchador mexicano, él es nada más y nada más que Emiliano Zapata Salazar. Así es amiguitos. En un 10 de abril de 1919 fue fusilado Emiliano Zapata, murió Emiliano Zapata. Así es, les traigo una biografía y como parte del aniversario, un 10 de abril, pero de 1919, falleció el general Emiliano Zapata. Así es amiguitos. Antes de empezar con el video, quiero mandar saludos a A todos les mando saludos. Quiero mandar una fuerte recomendación y un saludo a la señora de la entrada del Mercado Centenario, Doña Maribel, mejor conocida como Doña Felicidad. Que vende, vende hot cakes, vende arroz con leche, vende agua con avena, leche con avena, hot cakes. Así es amiguitos. Doña Maribel, mejor conocida por mí como Doña Felicidad. Y otra recomendación y un saludo a la taquería de taquitos de carnitas del centro, mejor conocida como el pariente. Está a mano derecha de la entrada del Mercado Centenario. Así es amiguitos. Bueno, quiero hablar una, darles una biografía de los aquí en Yautepec Morelos. En todo Morelos, el día 10, muchos, equivocadamente muchos, no saben, no están, están informados o mal informados. Que por ejemplo, muchos dicen, ah, es el día que nació Emiliano Zapata, no. Es el día que murió Emiliano Zapata. Murió él, fue, en sí fue fusilado el día 10 de abril del año 1919. Bueno, así es amiguitos. Este, muchos de ustedes a lo mejor no sean de Morelos, están de los otros lados. El, a lo mejor no, no, este, no sé si lo conozcan o lo llegaron. Bueno, en fotografías, claro, ¿verdad? Así es este, como fue, fue de tez morena, con bigote, de sombrero ranchero, vestimenta ranchera. ¿Quién fue Emiliano Zapata Salazar? Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, Morelos, el día 8 de agosto de 1879, en Anenecuilco, Morelos. Y murió el 10 de abril, que fue fusilado el 10 de abril de 1919. De hecho, todavía participó en la Revolución Mexicana. Y fue militar y jinete de la revolución, de la militar. Así es, amiguitos. Fue como el general de la militar. Así es, de la presidencia de Francisco I. Madero del año 1911. Así es, amiguitos. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo es conocido? No nada más es conocido así por su nombre. Tenía su apodo. Así es. Este, Emiliano Zapata Salazar era su nombre. Que en paz descanse. Este, el 10 de abril de 1919. Fue cuando fue fusilado. Y se, o se, o se, más, más. Se murió, pues. ¿Ya? Aunque lo mataron, pero para mí es, se murió. ¿Ya? Este, para mí fue un gran personaje. Una gran persona. Siempre mostró humildad. Siempre defendió a los campesinos. Hay una frase. Y es muy conocida en el gobierno de aquí, de todo Morelos. Es esta frase. La tierra es del... Antes era el hombre quien la trabajaba, ¿no? Ahora es... Persona es la tierra que lo que lo trabajan. Así es, amiguitos. Fue un luchador y liberador de los campesinos. Luchó para que tuvieran más privilegios los campesinos. Tuvieran un mejor, mejor sustento. Luchó para que fueran los, en ese entonces, los mejores. Tener más beneficios. Así es. Así es, amiguitos. Este, la verdad... Ay, sus apodos, perdón, me desvié un poquito. Este, sus apodos eran muy conocido como... Su nombre es... Fue Emiliano Zapata Salazar. Y su sobrenombre fue... El Caudillo del Sur o... Ah, perdón. Fue el Atilo del Sur. Perdón, eh. El Caudillo del Sur o el Atilo del Sur. Así es. Fueron sus dos apodos. De hecho, aquí en lo que es Morelos está en... Yo ya fui hace como... Estoy hablando como... Ocho, como nuevo... Nuevo diez años. Como unos nueve años. Fui a... En Coautla hay un turibús. ¿Qué es un turibús? Es como un... Es una vuelta de turismo que llega... Bueno, por ejemplo, que es en Coautla... Eh... Cuesta... Este... Te lleva a Nenecuilco. Bueno, en ese entonces fui a Nenecuilco. De hecho, me compré mi playera de Nenecuilco. Este, de hecho... Este... Él nació en Nenecuilco Morelos. Así él... No. Bueno. Ahí tiene su... Fue su casa. Ajá. De hecho... Ahí les voy a contar ahorita. A Nenecuilco es... Es como parte de Coautla. Es... Y lo pusieron en honor a... A Emiliano Zapata. Y en sí él fue de Chinameca. Chinameca Morelos. Así es, amiguitos. Así es. Siempre luchó para que tuvieran... Mejores tierras. Siempre fue... Lo mejor Emiliano Zapata. Y que en paz descanse Emiliano Zapata Salazar. Así es. Mejor conocido como el Caudillo del Sur. Este... Ese es como... Digamos como es museo. Este... Vas entrando y es como una... Queda como unas pocas obras de su... Lo que era su casa. Unos cimientos. Vayan a... A Nenecuilco. Digan... ¿Saben qué? Quiero... Bájenme por ejemplo. Al taxi o combi. Bájenme a donde vivieron. Están los... Este... Lo que fue su casa de Emiliano Zapata. Así es, amiguitos. Y ahí les baja. Y los restos... Están ubicados en Coautla, Morelos. Por donde está... No me acuerdo... No me acuerdo... Cómo se llama la parte de Coautla... Que está ahí los restos. Pero sé que está... En el centro... En el centro... A donde está una iglesia. No me acuerdo cuál iglesia es. Así es, amiguitos. Pero... Ahí están... Descansan los restos de Emiliano Zapata. De hecho, allí está una estatua. Y más aparte, en Chinameca. Chinameca, Chinameca fue... Él es... Fue originario de Chinameca, Morelos. Así es. Si tengo gente de Chinameca, Morelos... Les mando un saludo y feliz... Aniversario luctuoso a Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar. Así es, amiguitos. Que en paz descanses, Emiliano Zapata. Así es. Siempre con humildad debemos de luchar... Por todo y seguir adelante. Así es. Este es un gran guerrero. Que en paz descanses, Emiliano Zapata. Él hizo otro aniversario luctuoso a... Emiliano Zapata Salazar. Bueno, amiguitos. Espero y les haya gustado. El 10 de abril de 1919... Murió... Emiliano Zapata Salazar. Y nació... El 18 de agosto de 1879... Y murió el 10 de abril del año 1919. Bueno, amiguitos. Espero y les haya gustado este video. Que en paz descanses, Emiliano Zapata. Salazar... Que Dios te tenga en su santo reino. Dios te bendiga. Bueno. Así es. Bueno, amiguitos. Espero y les haya gustado este video. Que en paz descanses, Emiliano Zapata. Ahora sí. Bueno, amiguitos. Espero y les haya gustado este video. Y algo que hice de todo corazón para Emiliano Zapata. Si llegan a ver uno de sus familiares. O alguien conocido de Emiliano Zapata. Paz descanses. Dios te bendiga. Saludos. Bueno, amiguitos. Espero y les haya gustado este video. Y recuerda. Payasito River y YouTuber. Te saludas. Sí que sí. Ja, ja, ja. No, no, no.